Llegaron los magos, toca mucho, aparta a un lado Somos el legado, esto es estilo bajo un sol dorado Soldado de verano, somos veteranos Crema en los labios, micrófono en la mano Call me anything except vago Yo me desenvuelvo como un regalo Tú eres mucho más guapo con los ojos cerrados No tienen los cuartos, van de adinerados Llenan la piscina con el sudor de mi nabo Vengo con Tony, trago, BCN, BK, puertas sin candado Aguacate, abocado, hasta abajo, hasta el hueso he llegado Oye, pero tú sí que eres feo Lo sé Oye, pero tú sí que eres feo Pero por lo menos a mí me dicen papi con la luz prendida Habla Chования Habla Ch growers Habla ChVR Habla ChMoon Habla Chיתי Habla Ch возм Kathleen Habla ChJennifer